Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos o no capítulos de Death Stranding. Estoy, vamos a ver que tienes, esto es para Lake North City, madre mía, cuando te echo las carreteras te lo mando con un robot, esto a lo mejor podría hacerlo ya que bajo, si no pesa mucho, y eso pesa mucho, pero ahora me lo pienso. Lo más importante es esto, ver, que estoy en las últimas de Quiral, no te puedo quitar mucho porque no tienes mucho, y llevarme. Metales ya me has dado mil, dos mil, voy a bajar, no, lo que voy a bajar es toda la cerámica que pueda que veo que no es mucha. Pues nada. Los transportes estos flotantes ya veremos, pero podría. Estas son para el sur, ¿verdad? Vale. Vale. Y ahora que no hemos acabado, que voy a aceptar una de esas de South Now. City de eso. Esta seguro, y vamos a ver si esta me deja o no. No quiero fabricar nada. Llevar a mano. Pues llevar a mano. Mira, suelta todo y ahora mira a ver que hago con ello. Esto no me da para llevarla a la espalda, si hombre. ¿Qué es lo que llevo, hermano? Tu. Taquilla privada, nada. Esta me voy a pasar de ello. Vale. Pero pensaba que esto eran dos paquetes. Bueno. Lo que sea, vamos. Encargo asignado. Guantanlego, guantanlego. Que aquí había una torre de vigía, ¿no? ¿O me lo inventa? Pues lo mismo me lo inventa, pero no la veo. Mira, voy muy cargado, pero es que esta viene tan a mano. Y esta otra también. Buah, era de 3. Por 3 no me merece la pena. Bueno, mentir, son está mal. Creo que vamos a ese puente, ¿no? Esto es que lo mismo de con el techo, ¿eh? Pero vamos a intentar. Lo que pego aquí. Dale. Puedo aquí pasar el tiempo, en plan, como para esperar que se despeje, ¿no? No, vale. Si yo me apaño. A lo mejor puedo ir. Mira, para qué tengo acceso. Vamos a dejar ya aquí un poquito de carga, por lo menos 1000 de metal, yo creo. La cerámica me la voy a agarrar para la otra que me corre más prisa. Está bien igual. Ahora mira. A ver, cuidado. Vente para acá. Vamos a ver, ¿qué necesitas? Hola, metales. Pero es que metal está de falta muy poco. Bueno, yo te dejo 1000. Que da un regalo, me da lo mismo. Pero veo que sirven los... Los... Metales estos ligeros sirven para esto. Vale. Vamos a usar esto un segundito. Bueno, ahí vemos que hay mulas, ¿eh? Bueno, algo mula. Lo mismo es un paquete suelto. La carreta luego sigue para allá, ¿no? Esa sería la siguiente. Me la voy a marcar. Vale. 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 ¿Qué es eso? Baja del declive. Ahí también quiero ir. Vale. Me calcula las subidas y bajadas que hay que hacer. Vale. Metales todos los que quieran, ¿no? Cerámica o no. Bueno, pues esto es lo que hay. No es muy especial, la verdad. Me he quedado con todo. Pero bueno. Vamos a ir... Están súper juntas. Yo no sé cómo he venido antes, que no lo he conseguido hacer. Vamos a ir. Vamos a quitarnos más peso aquí. Metal ya está. Y cerámica... Se me queda en 200. Bueno. A ver si por un casual han conseguido 200 en... Ya que voy ahora al sur. Ya. Ahora quiero ir a esa carretera. Se me ha dañado ya la moto. Bueno, qué se va a hacer. Si no se va tan mal. Si vas bien. Mira. Me voy a refugiar aquí un poquito. Para reconstruir los paquetes. Que está cayendo mucha lluvia. Solo con este trozo de carretera que he hecho, ya subiendo por ahí, se va muchísimo mejor a... A la granja esta del declive, que como fui la primera de campo otra vez, con todas las piedras y con todo. Pero ya. Si consiguiera reactivar toda la carretera hasta abajo, nunca ser la hostia. Tal vez me caerá a futuro. Y de poder mandar robots. Y de poder mandar robots. Bueno, una vez. Pero por lo menos la he tenido que hacer yo. Tengo. Es que esto lo tengo yo que encontrar. A ver. Bueno, luego lo miro. Materiales que te quedan. Metal es muy poquito, pero tampoco me hace falta mucho. Y cerámica 80. Bueno. Menos de una piedra. Dame los 80. Dame estos 1000. Estos 100, perdón. Y vamos a ver. Las entregas pendientes que tenemos. Vamos a ver. Estos. 144 kilos. Justo de metales y cerámicas, que es lo que necesito. Pero lo mismo luego, una vez allí, me los dejan llevar. Se añaden a la... Vamos a intentarlo. Oh. Espera. Sí. Quiero mirarlo como premium. A ver qué condiciones hay. Es simplemente llevar más. Pues nada. Todo sin ningún problema. No me hace falta construir nada. No me hace falta moto. No me hace falta que me entre en la espalda. Que va a ser que sí que entra. No. Pues... Suelta, suelta. Hay dos que no me entran. Porque esto es muy touch. Pues nada. La hago de dos veces. Lo podría llevar usando roboces, pero me tocaría ir andando. Pero lo haría una sola vez, ¿no? Dos. A lo mejor merece la pena. Vamos a hacer eso. Y ahora de aquí... Por ahora suelta uno. Lo monto. Y sin entrar uno todo bien. Y si no, cojo los dos. Enganchar transporte. Vale, ahora. No debería estar haciendo eso. Ni esto que ya ni me deja, ¿no? También me deja el transporte uno. Pues ya está. Con un solo transporte lo hago. Claro, es que yo estoy bastante... Pero bueno. Supongo que aunque sea... Aunque sea en el transporte, también me pesa un poco tirar de ello, ¿no? Como los fortuos estos que tiran con los dientes de un autobús. Bueno, pues ahora vamos a hacer una entrega andando en lugar de moto. Pero yo creo que merece la pena. Que el tiempo que hago dos, que tardo menos en hacer un andando con el cacharro este y llevar todo el peso. Y poder acabar la misión y ver si me deja bajar ya con la carga o lo que sea. Voy a hacer dos de allá pa' acá. Total, la moto bien, bien, bien. Solo voy... El trozo este de carretera. Luego ya, en realidad, entre las piedras y tal y cual. Y ahí arriba, de todas maneras, estoy en garaje. Voy a coger otra moto para bajar si hace falta. A partir de por aquí se echará llover. A pesar de que la fui un tiempo medio majo. Hostia, que me voy mirando el tiempo. A ver si es que se ve desde aquí. Porque ahora se ha echado a andar y ya no corre más. Por el estado del charcado de esto, no? Pues nada. Ahora voy a descargar un pelín a ver si se nota. Es que no puede con los charcos correr mucho. A ver este bichillo. Vale. ¿Qué te puedo dar? ¿Por qué no me dejas dar los... Ah, que ya me he pasado. Pues doy esta poca cerámica. Menos de una piedra. Estamos ya cerca de esta, eh. Un poquito más de cerámica. Vamos. Seguimos el camillo hasta la otra y acruzamos aquel puente y... Y para arriba, por la montaña. Cerámica. Yo quiero cerámica. Pues si no pillo muy lejos, la voy a coger. Hombre, está aquí al lado. La cojo antes de ir a la... A la máquina. No. No. ¡C Cristin! ¡Va! 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 Aquí también me he pasado ya metales Pues si estoy llevando 10 kilos de metales Mira lo tonto, los reciclo ahí arriba Ese puente no es el que tiene Hostia, si ese sale Eso no puedo llevarlo, creo A ver el puente ese A ver, es que es XL, no podría llevar otra cosa de esas Vamos a ir por este camino No te preocupes que no voy para la derecha No voy a ver héroes Me estoy librando de este mundo de los héroes de una manera que no me lo creo ni yo Qué poquitos hemos tenido que enfrentar Quitando héroes de la ciudad esa que solo era completamente obligatorio Ahí sí que no te escapabas No voy a ver No. No me equivoco. Siempre es que la vida, yo no lo puedo ir a mi corazón. venga, estás yendo muy bien para ir tan cargado y con todo esto con el bucho detrás a cargas y con todo dejé muy pocas cosas interesantes en este camino, no puedo coger me estoy descargando, eso es una torre vigía, joder y que he estado yo mirando antes que no la veía que lo mismo estaba al lado y pensaba que era una farola pues esta vez la voy a usar antes de entregar el lugar de después para no despistarlo vamos que tú puedes a ver qué vemos hay un montón de quiralio por aquí por ahí arriba no parece haber nada, ¿no? como que ahora mismo esa montaña es impracticable pues tal vez crees que me dice tanto esta chisma ah mira, hay un chip ahí vale, pues a eso también vamos a ir pero primero vamos a recargar baterías y a dejar todo esto de internet analizando, analizando ID de ti beneficiando ID autorizadas, armas detectadas armas bloquearán cargas verificadas y este mapa aquí medio además esta es premium la última me da mi primera S en premium te agradezco que te esfuerces por nosotros, Sam no me creo que hayas traído tanto ¿cómo has llevado todo esto? sí, primera S premium y me añaden muchos más metales y cerámica aquí entonces ahora me los puedo llevar y me dan un transporte flotante de nivel 2 y nuevas entrevistas y por haber subido de nivel más materiales muy guay todo ah, ya tengo una S leyenda por 1 vale esas son las que yo veía en las... toma, tengo algo para ti considera luego una muestra por favor dan a cerámicas o medes, metales más metales bueno no necesito metales ahora mismo mándamelo a la privada lleva a mano, yo que sé vale buena suerte y cuídate muy bien nuevo encargo disponible accede al... vale, vamos a ver esto me lo vas a guardar todo en la privada el transporte flotante de nivel 1 que tengo también en la privada confirmamos porque me voy a ir a por el chip a la que subo mira, a ver si fabrico unos de nivel 2 si... lo que sea, ¿sabes? vamos a ir a por el chip ese que he puesto que está ahí venga no dejes de luchar no dejes de luchar no dejes de hacer no dejes de la luz no debemos cosa está si no 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 vale, vamos a mirar que tiene el chip nos cogemos materiales y para abajo los puentes y si hubiera que hacer otra entrega pues también la cogemos, bueno, lo que nos dé ahora miramos a ver que nos da que ahora seguramente baje con moto y en algún momento debería dormir también pero bueno por ahora vamos bien no dejes de manalizar manalizando ideas verificando ideas armas detectadas las armas se bloquearán durante la vida todos los polos utilizamos en tu tiempo libre eres caza tesoros no pensé que tuvieses tiempo libre yo tampoco frame arms, a ver que es eso gracias por tu contribución no correo, no tengo varias entrevistas pero ahora mismo bueno, vamos a leer una al menos un muñequito gracias al descubrimiento de los cristales test que parecían la solución a la crisis energética de la tierra se desarrolló una fuente de energía conocida como sistema EU el proyecto esfera surgió como respuesta a la adopción generalizada de esta fuente de energía y la superpoblación resultante se impulsó mediante el desarrollo de esqueleto robótico de arquitectura de chasis el modelo Genbu es un mecanoide enorme y fuertemente blindado creado por el diseñador Yoji Shinkawa bueno, pues no tengo ni idea de si esto es de un manga o de dónde es pero es un muñequito que le ha gustado le gustan los mecas se nota porque, en fin, Metal Gear, sabes en todos los Metal Gear pues hay un Metal Gear vamos a ver nos escribe el Dr. Hartman este, ¿no? la muerte ha acompañado al Homo Sapiens a lo largo de nuestro camino evolutivo nuestras culturas y civilizaciones se han establecido teniendo siempre presente la muerte hasta el punto de que podemos aceptarla y vivir con ella por miedo a la inevitable descomposición y destrucción de la carne en nuestros antepasados desarrollado en elaboradas técnicas de embalsamamiento máscaras funerarias, etc esas máscaras imagino que son la inspiración que ha tomado Kojima para esas máscaras que llevan aquí los malos de hecho, la máscara siempre ha sido un símbolo del alma que trasciende este mundo para existir eternamente en el siguiente las momias y los sarcófagos del antiguo Egipto son solo un ejemplo se ponía una máscara a las personas que se honraba y se les colocaba en un sarcófago para su conservación durante toda la eternidad de modo que trascendían la muerte y alcanzaban la inmortalidad la verdad es que los cuadros y las fotografías no son diferentes solo son una variante moderna de las máscaras y los sarcófagos de los egipcios de hecho, los mayores logros de la humanidad el arte, el lenguaje o la escritura están relacionados con la muerte son una expresión de nuestro deseo de superarla hay grandes hazañas que nacen del miedo se podría decir que el miedo primitivo a la muerte hizo que nuestros antepasados evolucionasen al Homo Sapiens en primera instancia de hecho yo iría más lejos diría que este miedo provocó el de F-Stranding desde luego, últimamente parece que es lo más probable bueno, seguiremos con entrevistas que últimamente les estoy haciendo poco caso pero creo que me dé tiempo a bajar los materiales y tal entonces, lo primero voy a mirar que necesita para fabricar este nivel 2 metales y resinas bueno, mientras no me toques la cerámica me da igual me lo llevo a la espalda no pesan mucho y voy a reciclar los metales estos que me traiga lo tonto y ahora voy a reclamar pues toda cerámica que me des vale pero es que sigues teniendo mucha cerámica ¿por qué no me dejas coger más? bueno, coge ah, vale, es que se queda vale, vale, vale y ahora vamos a mirar las misiones si hay alguna de ir más al sur ¿para Lake Nox City? ah, piden suministros ¿te puedes ocupar? gracias Sam necesitamos a más como tú vale o sea, tendré que fabricar, supongo vale, mientras no me toques las cerámicas a mí me parece todo bien ah, tenía esta otra pendiente ¿me da ahora? no pero a lo mejor bueno, me da por mis huevos que me da suelta, suelta y las nuevas botas que me echo ¿dónde están? y las nuevas botas que me echo ¿dónde están? vale, pues no has sabido fabricar bien a ver a ver ¿qué tienes aquí? bueno, esto ya que voy vale que pesa poquito pero yo lo que iba a mirar era fabricar porque no sé por qué de repente no he fabricado esas botas que quería vale, ahora sí estamos entendiéndonos pues como voy a llevar todo este peso voy a volver a desenfundar uno de estos amiguitos y bajar andando a ver si con uno me da de 600 kilos puede llevar este cacharro madre mía pero se lo podría llevar todo ¿eh? de hecho vamos a mirar eso no es mondona señal de alguien no sé para qué yo lo que quería hacer era esto esto sobre todo que pesa un cojón meterlo en el puto transporte y verás que eligerico voy hombre, cuesta un poquito tirar de él de todas maneras no es tan pero voy mucho más rápido que cuando he subido con diferencia también que no me llueve que no me llueve a ese puente vamos estamos yendo de puta está costando subir esto pero ya estamos cerca de entregar una parte está paradeando London Bridge is falling down que es lo que le cantaba esa manza, entonces está guay porque tenemos ahí durante una etapa normal de juego una pequeña conexión que tiene que ver con la historia aumentamos el lore te voy a dar el pequeño de cerámica porque prefiero reconstruir la otra carretera primero que ahora como en la otra me faltan justo 80 me voy a cabrear si con esta carga nos sube de nivel la de aquí abajo nos subirán los materiales y entonces tendremos más cerámica además aquí recargamos batería y todo correcto con esto ya da ya da y lo mismo esta me pasa demasiado tenía que haber hecho al revés no lo sé pero la cosa es que no voy a tener un ruso de carrera y eso se agradece y eso se agradece y eso se agradece ahora cuando vuelvas y ya vuelvo en moto pues fíjate voy hasta allí en un segundo vamos a arreglar un poquito aquí la carga vamos a arreglar un poquito aquí la carga voy a poner a capucha que todavía hay que ver Yo creo que eso es donde queremos ir al sur, pero... Está esto guay. Con los procesos de carretera que estamos haciendo, dejamos una pedazo conexión de norte al sur que te cagas. No, 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 no. Carga verificada. Gracias. Descontaminando trajes. No debes de luchar. Hola, Sam Porter. Esto es fácil. Y ahora lo importante. Oye. Joder, que estaba el bicho este en medio. Como nuevo, me quito el sombrero. Pues si no tienes. Ya sé que es una expresión. Estoy haciendo tonto. Venga. Me han dado aleaciones, me cago en tu puta vida. Me falta como 600 de cerámica. Nuevo encargo disponible. Accede al... A ver... Buah, solo 80 tengo aquí. Bueno, luego lo miro. ¿Y qué encargo me queda? Suministros de comida perdidos en accidente. Ya. Pues están en un sitio lleno de UVs. Ese es el peligro. Bueno, el próximo día vemos qué hacemos con todo eso. Hoy por ahora vamos a descansar para que nos grabe la partida. Y hemos terminado. Hemos hecho un trocito más de carretera. Tenemos a punto el trocito siguiente. Hemos hecho todas las entregas a la granja. Yo creo que vamos bastante bien para poder seguir hacia el sur adecuadamente. Me falta un poco ver de dónde saco esa cerámica que nos falta. Y... Puedo hacer alguna entrega con el robot o algo. A ver si eso va ayudando a subir de nivel los refugios. Y... Si no me voy más al norte. Aunque si hago la entrega perdida a... A... Arriba del todo. Que con la moto no tardo tanto. Que la tengo ahí en donde el artesano un montón de cosas que llevar al norte. Las llevo. Y... Me cojo ahí al norte cerámicas todas las que me deje. Y me bajo para abajo. Porque mientras les veo que más o menos sí que voy consiguiendo. Pero es cerámica lo que me da mayor problema. Pero bueno. Seguiremos con Death Stranding. Nos vemos en Mind the Gameplay. Hasta pronto. No me apetece ver el océano todavía. Si se puede saltar, me he matado. Madre mía. Y Kojima Monroe. Jakoji favorito. ,,, A lähed Salesforce y el T stays. Lo mueroso. Chico de mucho기가 Lucy. Sí. Pero es esto. Se escucha a él.